Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Los invito rápidamente a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora en Bolivia. Juez cambia decisión sobre traslado de Añez al hospital. La expresidenta interina de Bolivia que está en huelga de hambre deberá permanecer en la cárcel donde será tratada por médicos del penal. No olvide dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano, muchas gracias y vamos en viaje con esta información. Un juez del Tribunal de Justicia de La Paz modificó la decisión en la que declaraba procedente la acción de libertad a favor de la exmandataria interina de Bolivia, Yanine Añez, para que fuera trasladada a un hospital y dispuso que reciba la atención médica dentro del penal en donde mantiene una huelga de hambre hace 10 días. El juez Franklin Zignani había ordenado que la gobernadora de la cárcel en la que se encuentra desde hace 11 meses Añez en detención preventiva debía disponer el traslado al Hospital de Clínicas de La Paz hasta que se restablezca la salud. Tomando en cuenta la urgencia que amerita el caso, la gobernadora del Centro de Orientación Femenina de Miraflores debe instruir y efectivizar que los médicos de dicho centro penitenciario, aún en contra de la voluntad del accionante, sin mayor demora, inician inmediatamente el tratamiento de rehidratación u otros que sean requeridos, señala la nueva determinación del juez. Tensión en las puertas del penal. El cambio de decisión se debió al parecer porque la gobernadora de la prisión se declaró impedida de poder cumplir con el traslado de Añez, ya que a las fuerzas de la cárcel hubo enfrentamientos entre seguidores de la exmandataria interina que realizaban una vigilia por su libertad y grupos afines del gobierno. Durante unos minutos ambos bandos intercambiaron insultos hasta que desde el lado oficialista comenzó una lluvia de huevos contra los integrantes de la vigilia que apoyaba a Añez hasta que al final consiguieron que se fuera. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones. Recuerde dejar un comentario en este video, un me gusta para apoyar a nuestro equipo investigativo. Gracias por estar acá. Noticias al día. Un juez había permitido que Yanine Añez sea trasladada hasta un hospital debido a su estado de salud. Diez días de huelga de hambre no ha sido trasladada y en el penal de Miraflores hay grupos que son los llamados víctimas de Sencate y Sacaba que no permiten su traslado, el traslado de Yanine Añez a un hospital. Con esto les tenemos que decir muy buenas noches. Vamos a revisar por favor lo que ha pasado en la tarde afuera del penal. Bueno y estos grupos que son las personas que tienen familiares que son víctimas de Sencate y Sacaba gritaban que Yanine Añez no iba a salir hasta un hospital a ser atendida. Vamos a recordar lo que pasó ayer durante su audiencia cuando ella se descompensó. Señora Marcos. Por favor, es periodista de El Gol. Esta es parte de la audiencia, ella se descompensa, tuvo una crisis, no podía hablar, la audiencia tuvo que ser suspendida. Esto pasó ayer. Luego tuvieron que preguntarle a los médicos si ella podía seguir en la audiencia. Los médicos del penal confirmaron que ella no podía seguir en esa audiencia. La salud de la expresidenta Yanine Añez empeoró, por eso es que el día de hoy un juez decide darle la autorización para que sea trasladada hasta un hospital. La situación de la señora accionante debe actuar en representación del Estado y disponer que la misma sea trasladada a un centro de salud para que incluso en contra de su voluntad sea atendida por médicos especialistas. Es por eso que con estos fundamentos, precautelando fundamentalmente el derecho a la vida y en la posición que se encuentra esta autoridad en representación de la jurisdicción constitucional establece que corresponde otorgar la tutela solicitada en relación a la señora gobernadora del Centro de Orientación Ferenina de Miradores y en relación al juez décimo de instrucción penal cautelar que el día de ayer en la audiencia de referencia no ha tomado una acción de esa naturaleza limitándose a solicitar una valoración a la situación de la señora accionante debe actuar en representación del Estado y disponer que la misma sea trasladada a un centro de salud para que incluso en contra de su voluntad sea atendida por médicos especialistas. Es por eso que con estos fundamentos, precautelando fundamentalmente el derecho a la vida y en la posición que se encuentra esta autoridad en representación de la jurisdicción constitucional establece que corresponde otorgar la tutela solicitada en relación a la señora gobernadora del Centro de Orientación Ferenina de Miradores y en relación al juez décimo de instrucción penal cautelar que el día de ayer en la audiencia de referencia no ha tomado una acción de esa naturaleza algo se reitera, pese a que la misma se niega a recibir esa atención médica y a alimentarse corresponde a asumir medidas en este caso activas desde la instancia jurisdiccional en materia de control en cuanto a los derechos y garantías de los ciudadanos. Voy a saludar en este momento a Carolina Rivera que ha tenido una jornada muy tensa, larga. Carolina, ¿qué es lo que ha pasado, por favor? ¿Cómo estás, Jimena? Buenas noches. Ha sido un día muy duro el día de hoy. Mi madre ha sufrió tres crisis hipertensivas hasta hoy. Cada vez son más fuertes. Son crisis nerviosas, que no es por la huelga de hambre, Jimena. Son crisis que ya se las ha presentado antes, que ya ha pasado antes y ahorita están cada vez más fuertes. Por la situación, por el ambiente que le generan ahí en el penal. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.